Es en el que apareces en el de abajo de todo. Voy a enseñar el truco para que asesinéis al mayor número posible de personas en Hell of Luz. Y no es broma, es el puto mejor truco para matar a la gente. Ya veréis. Es importante tener el rol de ingeniero, ¿vale? Ha trancado un camión. Bueno, ese es mi caso. Solo tenéis que coger una mina y esta para Hellfish. Esta para Hellfish y esta para Kenji. Y ya solo se espera. Y aquí tenéis un ejemplo de una trampa montada para después de la UTE. Voy a poner satchel. Aviso. Voy a poner satchel. Satchel, 30 segundos. Satchel, 30 segundos. Javi. A ver si peto por donde pasan. Venga. El Ecover y el Marcale se van a morir. Y Endika. Endika también va a morir. Pero bueno, ya estoy cansado de decirlo, tío. Ah, pues no. No han muerto. A ver si hay... Víralo. Ay, que se ha murido. Puede ser que haya liberado un poco el camino. Pues bienvenido, ¿eh? Hueco, hueco, hueco. Veníste el enemigo. ¡Fuera! ¡No! Ay, veo gente, pero no voy a darle con la escopeta. Y he acabado de atropellar a un volar. Veo gente, pero no le puedo dar con la escopeta. Porque está muy lejos, tío. ¿Tengo pistola? No. Te vas a matar. Voy a matarte y escupite. Ahí. Ahí. Ahí está el fulano. Podéis dispararle que yo llevo el escopete y no le doy. Justo, justo, justo en 3.44. Justo, justo. En la esquina. Vale, por culo. No. ¿Sí? No lo entiendo si tenemos un comandante nivel 32 que puede fallar. Quiero llegar a poner una sacha al dejarme llegar. Es que le he picado a un... Es que de verdad. Tira a Nailhead al lado de cruce. Pero ¿qué hemos hecho para merecer esta partida? A Airhead sobre cruce de caminos. Quieren terminar ya la partida y yo lo veo bien. Sí, casi. ¿Estás quitando una sachel sin ser TEDx? Cuidado que ahí está. Sí, ten cuidado. Yo no sé por dónde llega esto, tío. Es que ¿por qué llevo una escopeta, tío? ¿Por qué no me la cambio ya? ¿Y por qué soy ingeniero todavía? Bueno, pero... ¡Ah! ¡Caio un tanque! Oye, ¿puedo poner una sachel en mi propio camión? ¿Un coche bomba? ¡Ah! No me deja, tío. ¡Qué putada! Bueno, espera. Había un segundo que sí. Hostia, pues igual no era mala táctica. Sachel al camión, camión a saco para dentro y a reventar al que piso. Claro. No, pero no me deja. ¿No sabe montar a un Garry? Estaba diciendo que no... que no le dejaba montar... que no le dejaba montar el Garry y le ponía que no tenía suministros pero que él tenía suministros. Dios. Ay, qué ganas tengo de que me peguen un tiro con el camión. A ver si me puedo meter de alguna manera, tío. Y me tiro al suelo, pongo una sachel y muero. ¡Joder, puta! Voy a mirar si ese camión tiene suministros. ¡Ah! Justo me he salido del camión cuando le han pegado un bazocazo. No me he muerto y lo he metido y le he metido un escopetazo. O sea, pobrecito. ¿Pero qué hace, tío? De verdad. Que tío, más un normal, macho. Hostia, hay que hablar con los devs ya, eh. Por aquí me han matado a mí, ¿no? Sí. ¡Hostia! ¡Joder! ¿De dónde? ¿De dónde? La gente... ¿Dónde el camión? ¿Dónde el camión? Voy a ponerte aquí una mina por si viene, hijoputa. Tengo aquí, tío. Canzobre, lo tengo aquí, eh. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí lo tenía, pero hay más gente aquí. Sí, sí, sí. No sé exactamente dónde. Hostia, qué tiro te has llevado, eh. Veo un Gary, veo un Gary. Marca a Gary. Rápido, marca a Gary. Vale, me la juego, ¿vale? Dale. Pero que me está disparando mi propio tanque. Es que hay que ser retrasado, tío, de verdad. Vale, quitándolo. Vale, Gary fuera, marcha, va ahí. En mi cuerpo un opi también. Pero, ¿por qué hay un puto semi-oruga en un tercer bloque, tío? Pero qué gente más retrasada, tío. De verdad, ¿eh? ¡Bruh! Satchel, apártate, apártate, apártate. Que hayan suministros enemigos delante tuya, delante tuya, en 275, compi. Cúbrelo. Piki. Joder. Es poner una Satchel y la gente va a darle un abrazo, tío. Con tu permiso me llevo el semi-oruga al detrás de posto. En mi cuerpo, Chris, que es mi cuerpo. A la hora de montar el garris. Eh. Me ha cargado uno, pero no sé dónde están, ¿eh? Me ha venido por aquí uno. No sé exactamente dónde termina eso. No, no, que digo, que cuando muera me he cambiado. Ha tirado un Strapel ahí donde no hay nadie, joder. Ya han cogido el... Agua, agua. Tienes Satchel, ¿verdad, Hacho? Sí. Pues... Puma izquierda, Puma izquierda, ¿eh? Sí, está, ¿verdad? Ahí lo tienes, ahí lo tienes, Chris K. 189, 189. 189. ¡Acho, cállate, coño! ¡189! No, no sale... ¿Cómo ha fallado eso, cabrón? Reboto, reboto, reboto. Ah, eso era H, era H, era H, era un nerfeado. Ahora, vale, infantería, 2-10. Pero, ¿por qué tira los suministros detrás del punto y los aiges delante del punto? Es que no tiene ni puto sentido, tío, es que no tiene ni puto sentido. Eh, tírale, ahí el aiza, claro, hombre, ahí, ahí. Se lo dije yo por radio. Madre mía. Y va y lo tira entre los dos puntos, que, claro, como no se va, como no se va a ver, pues. ¿A dónde va el del semi-eruga? Madre mía, del amor hermoso, tú. No tiene desperdicio esto, eh. Bueno, seguimos con los trucos. Este, para, letal. ¡Ah! Voy, voy, voy a ello. Joder, qué susto me ha dado, tío. Vale. Opi arriba. Tengo gente aquí. ¿Cómo te he dejado de puta? Voy a intentar esconder un poco más el opi que... No sé qué hago aquí. ¡No! A ver si localizo este joputa. Pero que hace un comentario en ataque si debería estar el comentario en defensa. ¡Dios! Por más, señor, que voy a poner una satchel. Así que le aconsejo que se vaya. La satchel está ponida. Le aconsejo que se largue. Perdemos cementerio. Y como le tomamos la caña de la hormiga. No, no, no llegamos, no llegamos. ¡Ajá, joder! ¡Clarala! 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 ¡Ay, qué gusto! ¡A ver estas cosas! Pero a que nadie vuelve para atrás. A que todo el mundo sigue encabezonado pensando... Hombre, claro. ...que morirá. Le dará un ictus al que captura y no llegará a capturar. ¡Ja, ja, 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 ja. Exhibido. ¡Cuánto, cuánto, cuánto que viene para la izquierda! ¡Dios mío! Pongo Satchel, ¿eh? 30 segundos. Y una minita aquí. ¡Ah, que viene! ¡Que 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 viene, hijo de puta! ¡Ya, pero qué rusa! Cuidado, fris, que hay gente, ¿eh? ¡No, no, David, no! ¡David, no! ¡David! ¡Que hay una chancha! ¡Procede! ¡David! ¡Que hay una chancha! ¡Procede! ¡No, David, David! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, a ver lo que ha quedado. No te lo estás pasando tú bien reventando gente. ¡Ay, viva el COVID! ¡La vida ha muerto! Y el enemigo también. ¡Hostia, no tiene cabeza! Espera, que pone David en el chat ¡Di Satchel! ¡Hostia, pues ha reventado! ¡Vale! ¡Uno muerto! ¡Venga, ya, tío! ¡Te meto dos cartuchazos! Unas dos escopetas tengo. ¡Me está subiendo la fiebre! ¡Di Satchel! ¡Ah, tío, a mi derecha! Tengo aquí gente, ¿eh? Yo prefiero que me pidan para entrar, tío. Si van a entrar yo... ¡Está comiendo mi puta! ¡Miren mi puto escopetazo, cabrón! Tío, pero ¿por qué le digas escopetazos a la gente y no se muere, tío? ¿Por qué mierda han hecho? ¡Ahí tienen algo, tocho! ¡Ahí tienen algo, tocho! ¡Está pasando ahí gente! ¡A saco! ¡Me cago en tus riles, cabrón! ¡Pero por qué no para, tío, de recargar! ¡Por qué no para de recargarla esta! ¡Coño! ¡Me está estresando un poco tanto palmar, eh! ¡Ya, tío! Si te digo lo que me acaba de pasar a mí... ¡Pero préndeme! ¡Es patente de nada! Que os voy a poner una satchel. ¡Logai ahí, la virgen! ¡Satchel! ¡Ay, mierda! No sé si la ha visto, no sé si la ha visto, eh. Pero si no me hago ahí un hat-trick, bueno. ¡Puto ahí! Pues, tío, iba a poner la satchel y le había un hijo de puta. Y le he clavado el cuchillo. Pero es que antes, eh, me he quedado... O sea, se ha puesto a recargar la puta escopeta y no para. Se quedó pillado. No, no, que no para. Tú le das a disparar y no para de recargar. Y el tío intentando pegarme palazos y yo intentando terminar de recargar. Sí, a ver si me he hecho peña. ¡Hostia, 31! Llevo, no sé cuántos me habré hecho, pero vamos, algunos sí. Sí. Cuidao si atraviesas por ahí, ha chocado a tu izquierda. Hay gente, metía en el búnker. En el búnker. Joder. Ah, vale, vale, vale. No, no, vente, vente por donde estás. A ver si puedo poner Gary. Vamos, ya perdemos el último punto, tío. La gente es gilipollas. ¿Dónde, tío? ¿Dónde coño estás, cabrón? Señala patita, hijo de puta. Espero que eso no sea una granada de mano. No, 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 no. Tío, para de recargar, tío. Odio esta escopeta. Odio esta escopeta, tío. La odio. Es que no para la puta animación, tío. Laura, Laura, tirón de orejas. Que tiene suministro si no montas Gary. Voy a poner otra sacha en el mismo lado. Que se vayan a acordar de mí, de mi prima. Y ahora pongo unas minitas. Uno fuera. Venga, ya, hombre. Pues te vas a comer la sacha. Somos los únicos que tenemos un opi ahí. Hostia, ha sido disparar a Laura y me han matado. No sé si era el karma o qué ha sido eso. Tío, hay un puto tanque delante. El opi muevelo. Hay un puto tanque delante. A ver si no me pilla. Joder, tío. Me pilla el hijo puta. Tío, me ha pisado. Encima con vacile, tío. No, creo que ha petado, ¿eh? Y le estaba disparando a Laura. Vale, vale. Ya, pues pasó de largo del opi ese tanque. Voy a ponerle una puta sacha. Una puta sacha. Sacha, 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 sacha. Aquí me quedo. Que como baje a alguien, lo reviento. Es más, le voy a poner una minita aquí. Por si baja algún... Algún tripulante. Pues te la llevas. La sacha te la llevas. ¿Ha reventado ya la sacha? Creo que sí. Joder. Acaban de matar poniendo el opi, tío. Es que están por todos los lados los cabrones. Nos acaban de tirar un pepazo en el opi. Es que hay algo que no pueda pasar en esta partida. Oye, atacar a dos minutos. Yo lo llamo optimismo, ¿eh? Pues no ves que no... No ves que no... Que no... No funciona. Que salta los recursos. Que salta los recursos que hay dentro. Muchas gracias por ser el único que sabe poner un semi-oruga. Ahora dice de forma irónica. No, no, te lo digo de verdad. Porque no sé quién ha sido el perla que va y lo pone en el tercer bloque. Que creo que ha sido el comandante. Oye, los huevos cuadrados, oye. Ya, me ha pillado un tanque. Ya, está todavía por ahí, creo. Sí, sí. Es que no lo he visto en el mapa. Si no, me viene a tirar por otro lado. Nah. Creo que ha sido de las partidas más surrealistas que he visto en Hell of Blue. Le llego, le llego. Mira, 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 mira. ¡Bum! Ah, voy a ser un poco cabrón, venga. Lo siento. Ah, no va a estallar, tío. Bueno, va a estallar justo después de... De que termine la partida. Qué putada, tío. Bueno, da igual. Si yo lo que quería era matar gente, sí, ya. Por the lol. Bueno, pues ya me quedo aquí en el suelo agonizando ya. ¡Estamos capturando! Ahora va a hacer pum, creo. Bueno. Ha sido una partida muy random. Ha tenido de todo. No, no ha estallado las H. Pero me he hecho 39 bajas y he muerto 32 veces. O sea, que podría ser aún peor. No me he cargado ningún vehículo porque algún hijo de puta la pega un pepazo al TAC. Y que me la ha quitado. Pero me ha reído mucho viendo estallar a David. Muchas gracias a todos. Y estoy bien con el COVID.